Deberíamos haber grabado la charla que acabo de tener con Rosendo Fraga. Qué maravilloso. Hola, Rosendo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Gracias por invitarme. No, gracias por venir. ¿Por qué digo deberíamos haberlo grabado? Porque me ha traído este libro. ¿Lo muestro acá? ¿O aquí? A ver. Como quieras. ¿Ahí? ¿A la 1? Acá. Mirá. ¿Qué hubiera pasado si...? El nuevo es el segundo. Historia Argentina contra fáctica. Y en un breve repaso, así mientras estaba la publicidad, hablábamos de él, que hubiera... La historia contra fáctica. ¿Qué significa, Rosendo, la historia contra fáctica? Bueno, es un desarrollo de la historiografía anglosajona. Que se resuelve en dos palabras. What if. Ellos te lo explican con dos palabras. El inglés tiene menos palabras. La concisión. Entonces, traducido a que sea, sería que hubiera pasado si. ¿No es cierto? Es más largo, ¿no? Bueno, esto es... Se trata de analizar, señalar los alternativos, cosas que pudieran haber pasado en la historia. Pero que no pasaron, pero que fueron posibles de que sucediese. Yo, sí, sí. No, no, digo, ¿qué hubiera pasado si la Argentina rechazaba la mediación del Cardenal Zamore? ¿Y si la Madrid se negaba a fusilar a Dorrego? ¿Y si el Coronel Borges moría antes de lo previsto? ¿Y si Scioli hubiera sido presidente? Exactamente. Empiece por el final, si quiere encontrar un gancho, ¿no? Pero es maravilloso, ¿por qué? Porque no es un juego... No estás jugando simplemente con lo probabilístico. Estás tratando de demostrar, me da la sensación, la importancia del azar en la evolución histórica y además esto desmitificar lo predestinado. Claro, ¿viste? Esto, en el caso de los anglosajones, se arroja mucho la historia contrafáctica. Un poco a los latinos nos parece una pérdida de tiempo. Pero, académicamente, esto te cuestiona la historiografía marxista. ¿Viste? Que es donde la historiografía marxista, el proceso es inevitable. Y lo que sucedió es un proceso inevitable, que se demora, que se acelera, pero es inevitable. La historia contrafáctica te demuestra que no es así. ¿Viste? El azar, la circunstancia, el clima, una muerte prematura accidental, una batalla que se pierde... Todo eso cambió los cursos de la historia. Bueno, vengamos aquí. ¿Qué hubiera pasado si no moría Néstor Kirchner? Bueno, ¿qué hubiera pasado si Scioli lo lograba poner de candidato a vice a Gioja y no a Zanini? Y a Domínguez en la provincia de Buenos Aires. En vez de Aníbal Fernández. Y no Aníbal Fernández. Habiendo ganado por 2.6, esos hechos, vos fijate, pudieron haber cambiado el curso de historia. Mirá, mirá qué rápido, qué rápido. Es decir, puede haber cambiado, pero, por ejemplo, el tema de Scioli, yo creo que de ocho meses si Scioli hubiera ganado... ¿Por qué? Bueno, como te digo, si Gioja hubiera sido vice como quería Scioli, si hubiera ganado, si hubiera Dominguez, si hubiera ganado las pasas del peronismo, probablemente Scioli se hubiera ido el presidente. Armemos el mapa actual, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Cómo ves? Primero el peronismo, ¿no? Hace un ratito, en el programa de Maxi, anteriormente, mostraban a Pichetto y a Gioja desesperadamente y sutilmente tratando de callar a Cristina. Que no hable más, por favor. Y a Cristina reapareciendo en su canal C5N. A todo esto, Macri hoy reunido con todos los gobernadores, diciendo, Schiaretti, el gringo, casi un hermano, ¿no? Y con Cambiemos, tiro varias líneas, con Cambiemos, en Córdoba y en Santa Fe, jugando cartas heterodoxas. Por ejemplo, en Córdoba diciendo que no descartan ninguna alianza, cosa que desespera a los radicales, porque dicen, ¿cómo? Los aliados somos nosotros. Tanto coqueteo con Schiaretti y el peronismo, ¿cómo nos posicionamos? A ver, ¿cómo está ese juego? Bueno, dos cosas. Primero, el peronismo. El peronismo tiene 70 años de historia, con lo cual la historia puede ser útil para analizarlo. El pro no tiene historia, con lo cual la historia no te sirve para analizar el pro. Pero el peronismo, cada vez que ha sufrido una crisis político-electoral, se reordena a partir del resultado electoral de la elección siguiente en la provincia de Buenos Aires. En 83, recién en 85, cuando Cafiro le ganó a la provincia de Buenos Aires, el nuevo referente. Otro diría, en 2003, que de un peronismo bicéfalo entre Duvalde y Kirchner, en 2005, cuando Cristina le gana a Chiche se ordena. ¿Esto qué quiere decir? Mientras tanto, pasa una suerte de acefalía, donde nadie es el líder del peronismo. Este es el periodo que estamos ahora. Hasta la elección del año que viene, no hay posibilidad de que surja ni siquiera un referente nacional. No digo líder, porque para ser líder del peronismo es que llegue a la presidencia. Es el líder. Si un referente nacional. Entonces, hasta ahora el peronismo no va a tener ese referente, ¿no es cierto?, hasta la elección, y posiblemente, por eso la elección es tan importante para él. ¿Qué buscaría Massa reuniéndose con Máximo Kirchner? No, yo no le veo ningún sentido. La verdad, no le veo. Veo total sentido, con esto de Luisa. Claro. Veo total sentido si hubiera una foto con Randazzo. Claro, claro. Pero para mí con Máximo no le veo ningún sentido. Realmente. No sé si fue verdad o no. Él dice que es una operación, pero para mí con esa reunión si se hizo, tiene mucho más que perder que ganar. Macri, desde el punto de vista económico, tu expertise en lo político, pero lo económico y lo político son difíciles a veces de dividir. Te dicen los economistas, la batalla contra el gasto público este año está perdida. El pro cambiemos está mirando la elección ya del año próximo, evidentemente. Políticamente, ¿cómo se insinúa el segundo semestre para Macri? ¿Cuáles serían los fuertes de Macri y las debilidades? Yo diría, el gobierno cumple ocho meses el día de agosto. O sea que ya estamos en los ocho meses, un sexto del mandato. Yo creo que es un gobierno que está por encima de las expectativas en lo político. Ha funcionado mejor en lo político que uno podía esperar, porque un gobierno que tiene un quinto del Senado, un tercio de diputados, solo cinco gobernadores, ha tenido en los proyectos importantes mayoría de dos tercios numéricamente. Por lo político ha estado por encima. En cambio, por lo económico ha estado por debajo de las expectativas. Inflación, crecimiento, no sé. Paradójicamente. Claro, al revés de lo que uno podía esperar en los ocho meses. Mira, este equipo, un hombre que viene del campo empresario, la economía les va a responder. Bueno, la economía está por debajo de las expectativas y la política está por encima, yo diría las expectativas. Ahora, tiempos. Claro. El tiempo acá. Claro, perdón, porque lo que, digamos, lo que tiene que demostrar Macri justamente es lo que todavía no está demostrando. Está demostrando capacidad, no sé, capacidad de acordar con gobernadores, capacidad de acordar con sindicatos, y esta semana hay hechos muy concretos y sentidos, y capacidad de acordar con el Papa, te agrego. Ajá. ¿Crees que eso ya está saldado? Totalmente. Para mí, 18 de junio, Tucumán. Sábado 18 de junio, Tucumán. Cuando Macri cierra con un discurso el Congreso Eucarístico Nacional ante todos los obispos y el delegado del Papa y dice una frase clave, me comprometo a defender la vida desde la concepción. Listo. Yo te diría que ahí se firmó el contrato. Para mí, este es el tema número uno para el Papa. Y también habrá influido indirectamente la situación extraña, muy poco clara y bastante vergonzosa del convento de General Rodríguez, la situación de la iglesia, ahora que paralelamente no parecía estar inmiscuida en todo esto, pero... Yo creo que eso vino después de esto. Vino después del 18. Vino después. Esto es previo. Ahora, yo creo que en ese tema voy a entrar en un tema de política cínica, no en tema de pastoral ni religioso. Yo creo que quien pierde con este episodio del convento son los enemigos históricos de Bergoglio dentro de la iglesia. Decís que un jesuita como Bergoglio puede capitalizar esta vieja batalla que tenía contra los sectores más conservadores de la iglesia. Sí, yo diría que más que conservadores ideológicamente por un problema de manejo de poder. Porque el mismo sector que era menemista fue después kirchnerista. Claro. Era la misma, no sé. Más que un problema ideológico era un problema a lo mejor de concepción del poder. Del poder, ¿no es cierto? No, no un problema ideológico necesariamente. Creo que esto le va a permitir a un jesuita Bergoglio producir un cierto reordenamiento en algunos aspectos de la iglesia argentina que él siempre quiso reordenar. Ahora, vuelvo al punto, la economía, ¿no es cierto? en este sentido. Vos me decís segundo semestre. Mirá, para mí hay algo que está claro. El gobierno necesita que la gente sienta que la economía está mejor y digo esto, sienta que la economía está mejor porque después podemos discutir números, es decir, entre abril y octubre del año que viene. Los seis meses previos a la elección. Es decir, ese es el momento en donde la gente tiene que sentir que Macri logró algo. Ahí es donde el gobierno dice, entonces me dice, mirá, el segundo semestre va a seguir siendo difícil, el segundo semestre todavía no hay crecimiento. Bueno, políticamente no es vital. No es bueno, pero no es vital. Lo que es vital es que entre abril y octubre del año que viene, los seis meses previos a la elección electoral, el gobierno, la gente sienta que la economía está creciendo, que está mejor. Este es el punto. Es decir, Macri tiene tiempo todavía con la economía, pero el tiempo no llega a un año. Yo tenía que son diez meses como para que reordenar la economía, reencauzarlo y que la gente realmente perciba que la economía está creciendo. Eso explica las encuestas que le dan una opinión muy favorable todavía, pese al escándalo del tarifazo, pese a estos problemas que se prolongan. El gobierno, la opinión pública está casi como la elección, partida en dos. La encuesta que publica Clarín, por ejemplo, el domingo es 42 y 42. El otro está en el medio. Y esto es como el vaso medio lleno, medio vacío. Está bien, pero la imagen del presidente se mantiene en algunas encuestas un poquito por encima. Sí, por eso pasa normalmente. Siempre por encima la imagen que la gestión. No, siempre, pero en 80, 90% de los casos la imagen pasaba con Menem, pasaba con Kirchner, con De la Rúa, por poner, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. Por eso yo creo que el tema, la gestión es lo que está marcando y bueno, y este es el punto. Ahora, uno puede decir, eso el vaso medio lleno, medio vacío. Vos podés decir, mirá, con el ajuste económico que ha habido, o sinceramiento con lo que vamos a llamar, que el gobierno que tenga 42, 43 de aprobación en la gestión no está mal y yo coincido con este planteo. Rosendo, recién pasaban, si ponemos la foto anterior, estaba Juan Esquiarete, el gobernador de Córdoba, ahí está, mirá. Es una foto, esta mañana estuvieron juntos, esa es la foto de hoy con la inauguración en Córdoba de las nuevas instalaciones del aeropuerto. Se está refugiando mucho en los gobernadores, ¿puede ocurrir, imaginas, alguna alianza de Cambiemos, digamos, que rompa el formato con el que llegó al poder? Viste que hay, dicen, una puja entre los que dicen nos tenemos que mantener alejados del peronismo y algunos que dicen por qué. En algunos distritos podríamos llegar a arreglar con el peronismo. ¿Qué te parece? ¿Te parece viable una, digamos, un ensayo de Cambiemos atrayendo parte del peronismo? Yo creo que eso ya está en marcha. Está en marcha en la provincia de Buenos Aires que es el tema más importante. Es decir, yo te diría que, eso, es decir, a nivel de la provincia de Buenos Aires está en marcha. Primero, primer ministro que nombró, primer ministro que cambia, ¿no es cierto, Vidal? Joaquín de la Torre. No, bueno, Ferrari. Ferrari. El primero que pone Ferrari. Alguien que ha estado con Narváez en el peronismo, que ha sido asesor de Scioli. Bueno, vos fijate, ¿no es cierto? De la Torre. Claramente Vidal está ampliando su coalición. Tampoco es nuevo en Vidal, ¿no? Acordate que ya, de entrada, ella hizo con masa un acuerdo permanente. Por eso, Sarguini, un hombre de masa, presidente de la legislatura. Pero ahora está incorporando. Lo estamos viendo. Me parece que la provincia de Buenos Aires claramente, convicta a la elección del año que viene, se está buscando a, a cambiemos, incorporar a esa coalición un sector del peronismo. ¿Y ahí cómo juega el factor Carrio? Digo, con esa heterogeneidad, con parte del peronismo, absorbiendo, digo, después de esa reunión que tuvieron con María Eugenia Vidal, ¿crees que la podrán controlar a Elisa Carrio? No sé si la podrán controlar. Sí sé que en ese episodio... Sí, eso no lo sé. No lo sé, pero en ese... Yo no apostaría nada por eso. Pero en ese episodio, yo creo que Vidal logró el objetivo. Sigue el jefe de policía y Carrio no rompió. No rompió con ella, además, digamos, porque podría darse que a lo mejor Carrio dijera, bueno, yo sigo en cambiemos, pero rompo con la provincia de Buenos Aires, cosa que no pasó. Es decir, Vidal para mí tuvo un manejo político muy eficaz. Ahora, ahora, mirá, siguiendo tu razonamiento, en la provincia de Buenos Aires ya está en marcha esa apertura. Ya se ha empezado a concretar. Ahora, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, francamente, ha ido en retroceso, puede haber algún estertor. Sí, sí, pero tiene una cantidad... Es decir, el radicalismo ha perdido votos, pero como estructura política sigue siendo importante. Está bien. La segunda fuerza en cantidad de intendentes en la provincia es el radicalismo. Pero te quiero decir esto, no veo al radicalismo en la provincia de Buenos Aires encresparse como si el radicalismo de Córdoba si decide el PRO romper o incorporar o cambiar de alianza. En Córdoba, radicalismo y peronismo están todavía diferenciados. Bueno, está bien, yo, a ver, me parece que la provincia de Buenos Aires está en marcha, en algún otro distrito podrá estar en marcha, no veo fácil que en Córdoba se produja esto, porque ahí es otra circunstancia, no veo fácil, ¿no es cierto?, que eso suceda. Me parece que ahí la alianza PRO radical se va a mantener como eje. Ahora, que pueden sumarse algunos intendentes, bueno, este es otro... No, es otra cosa, claro. En la provincia de Buenos Aires lo veo claro, en Córdoba no veo que se desarrolla algo similar. ¿En Santa Fe lo dejan solos a los socialistas? Yo creo que eso puede terminar dividiendo el radicalismo santafesino. Dividiendo el radicalismo. Claro, es decir, puede haber un sector que se vaya, pero otro se puede quedar, es decir, el problema que puede tener el radicalismo de Santa Fe es que, ¿no es cierto?, si el gobierno, es decir, que un sector abandone y otro no, ¿no es cierto?, en este sentido. Por eso, todo esto, esta es una elección de medio mandato donde no necesariamente hay una única estrategia electoral nacional como surge con las elecciones presidenciales. Buenos Aires vio claro la dirección, lo estamos viendo, Córdoba, yo no veo esa dirección, creo que no hay, ¿no es cierto?, de todas maneras son estrategias heterogéneas pero un mismo objetivo, sumar la mayor cantidad de porotos para tener una fuerza un poco más importante en el Parlamento. Yo diría que la elección, si la vamos a medir por distrito, es decir, el gobierno va a ganar en pocos distritos, porque los gobernadores corren comentarios, si la vamos a medir en cantidad de bancas, el gobierno va a sumar más bancas de las que tiene en las dos cámaras, sobre todo en diputados, pero no va a llegar a la mayoría en ninguna de las dos cámaras. Lo que va a dar el efecto ganador es ganar o perder la provincia con los ayeres. La madre de las batallas, nuevamente. Entonces, la elección de senadores que se gana por un voto es la clave de ganar, es el efecto ganador, de ahí es importante, como ya lo hemos visto en otras oportunidades de la historia. Ahí hay dos cosas muy importantes, primero, si el peronismo va unido, dividido, pues si el peronismo va dividido, también va a tener mucha chance. Te aprovecho estos últimos dos minutos en conversatorio para llevarte al plano internacional, porque se viene una batalla formidable para el tablero del mundo, Donald Trump, Hillary Clinton, ¿no? Leía el artículo de James Nielsen que me pareció muy interesante, una superpotencia a la deriva. Ahí está, ¿hay un final abierto? ¿Lo ves? Totalmente. Sí, ¿no? ¿Puede Donald Trump ser esa cuestión contrafáctica que hasta hace poco pensaba que era imposible? El dato no es que Donald Trump va a ganar, el dato es que puede ganar. Claro. Pensar que pueda ganar ya es un cambio realmente muy importante. Ahora, ¿no es cierto? Si las encuestas, que son, ¿no es cierto? Después de cada convención genera un efecto a favor de que ha sido proclamado. La semana pasada había tres puntos para Trump. Después, ahora seis puntos para Hillary. Pero faltan tres meses y muchas cosas pueden pasar. Acá el punto es que Trump puede ganar, ¿no? Lo cual no quiere decir que va a ganar y esto para mí plantea una situación de incertidumbre global muy importante. ¿No es cierto? Muy importante. Primero interna porque la primera pregunta que se me ocurre es ¿podrá el sistema norteamericano contener a Trump? Se sabe que allá el presidente tiene o ha tenido históricamente un poder acotado, digamos. No hay un hiperpresidencialismo. Pero... Esto está ya discutido de forma transparente, ¿no es cierto? Republicanos y democracistas dicen. Esto es un país con instituciones y el Congreso le va a poner un freno a Trump. Republicanos y demócratas. Y demócratas. Vale. Los dos temen por igual. No dicen, no, no es cierto, es decir, porque todos sabemos que la relación de Trump con el Partido Republicano no es buena. ¿Qué contesta él? Mira, nunca el Congreso de Estados Unidos tuvo una imagen tan baja en la población. Algunas secuestras dicen 12, 13, 14, 10. Un presidente recién electo con el consenso de la población que además en Estados Unidos para ganar hay que tener la mitad más uno de los votos o los electores. Un Congreso tan desprestigiado no va a estar en fuerza para frenarlo. Bueno, me lo están diciendo. La estrategia de uno y la estrategia del otro. Bienvenido al populismo en Estados Unidos. Tal vez. El gran tema es que por primera vez en la historia la cultura política populista penetró en el mundo anglosajón. En los latinos, los germanos, los eslavos, en los últimos dos siglos y medio hemos visto penetrar el populismo de Napoleón los alemanos. Ahora, por primera vez, siempre los anglosajones fueron el factor de equilibrio a nivel global. Nunca el populismo hasta ahora había penetrado la política anglosajona. Y este es el dato y este para mí es el riesgo. Gracias, Rosendo. Un placer. Te prometo, leo este libro y hacemos un programa sobre qué hubiera pasado si... Bueno, encantadísimo. Pausa final.